Bueno, bienvenido a este vídeo. Vamos a ver hoy cómo se utilizan las granadas porque aunque parezca que es algo muy simple, en realidad tiene su pequeña teoría y su pequeña práctica. Así que vamos a verlo. Lo primero que tienes que saber es que dependiendo de la posición en la que te encuentres, tu granada de fragmentación o de humo va a llegar a una distancia distinta. Por ejemplo, si estamos agachados o cuerpo a tierra, nuestra granada va a llegar entre 27 y 35 metros. Si en cambio estamos de pie estáticos, nuestra granada va a llegar entre 35 y 40 metros. Y si estamos andando o corriendo, nuestra granada va a llegar hasta los 50 metros. Esto es algo muy simple que no mucha gente sabe, pero la realidad es que es bueno para que lo tengáis en cuenta a la hora de que cuando por ejemplo veáis un OPI, lo pineáis y veis la distancia, pues podéis calcular cuánto de lejos va a llegar. También es bueno por algo. Si vosotros recibís una granada del enemigo y no sabéis muy bien desde dónde, por lo menos sabéis a qué distancia está. Si te ha quedado a unos 10 metros, quiere decir que está a unos 60 metros aproximadamente, por lo menos. Entonces la cosa está en que con estos cálculos podáis ir haciendo pues vuestros cálculos de más o menos dónde está la gente o a qué distancia está y lo cerca que puede estar a la hora de quitarte el OPI o de quitarte un Gary. También algo muy básico a entender es que hay dos tipos de lanzar una granada de fragmentación o una granada de humo. Si le damos con el clic izquierdo vamos a poder ver cómo quitamos el pin y lanzamos la granada muy lejos. Sin embargo, si cogemos y hacemos clic derecho del ratón veremos que deja caer prácticamente la granada así prácticamente a tus pies. Si de hecho la tirases y te quedases en esa zona morirías o estarías herido. Algo que tienes que saber es que aunque te dé visualmente la apariencia de que la granada llega más lejos en una facción o en otra, la realidad es que todas las granadas de todas las facciones llegan aproximadamente al mismo, los mismos metros. O sea que tampoco es que sea algo, una diferencia como para tenerla en cuenta. Todas las granadas tienen 10 metros de daño en la explosión, 5 metros de letalidad y luego un retardo medio de 5,5 segundos. Varia entre los 4,8 y los 7,2 segundos, pero bueno como media son 5,5 para que lo tengan más o menos en cuenta que cuando la lanzas pues son unos 6 segundos. También tienes que tener en cuenta que las granadas de humo por cálculo llegan 2 metros más lejos que las de fragmentación. Esto es un dato estúpido, pero bueno yo quería dártelo. En la realidad existen dos tipos de granadas. La granada ofensiva y la granada defensiva. Una lleva metralla y la otra no. La defensiva llevaría metralla y la ofensiva no llevaría metralla. Pero en el videojuego todas se utilizan de la misma manera, por lo tanto pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, el videojuego es así. Todo explosivo tiene su función. En el caso de la granada de fragmentación y la granada de humo son las siguientes. La granada de fragmentación básicamente es para matar y destruir. No tiene tampoco muchísimo entríngulis con el que pararse. Pero sin embargo, la granada de humo está muy subestimada. De hecho, hace un tiempo X personas se reían de mí por utilizar el humo. Cuando el humo es básicamente la manera más funcional de poder tener barreras visuales portátiles. Así que el humo tiene bastantes funciones que te voy a enseñar aquí. El uso de las granadas es el siguiente. Como mínimo es ocultar. ¿Qué? Ocultar movimientos, ocultar personas, etc. Imaginemos que tenemos dos trincheras. Estamos en curso y vamos a saltar una trinchera. Si avanzásemos, evidentemente moriríamos. Y si tirásemos granadas desde nuestra trinchera a la trinchera enemigo, nos quedaríamos cortos. Entonces, ¿cuál sería la solución para poder hacer una avanzadilla? Tiraríamos humo tan lejos como pudiéramos. Iniciaríamos el avance y una vez alcanzada la altura del humo, procederíamos a lanzar nuestras granadas que llegarían a la trinchera enemiga. De esta manera explotan y podemos adentrarnos en esas trincheras. Es el uso más básico del humo. Otro uso que se le da al humo es básicamente distraer. Cualquiera hemos visto que en mitad de la guerra hay una cantidad de humo y todo el mundo se fija o dispara hacia el humo porque sabe que se está utilizando para ocultar. Pero ¿y si lo están utilizando para distraer? Imaginemos que tenemos una casa y en esa casa hay un señor con una ametralladora muy malo. Estamos ocultos tras unos arbustos, pero tenemos aperturas a ambos lados y entonces sabemos que si nos movemos a uno u otro, pues nos va a interceptar y nos va a disparar. Si tiramos una cantidad determinada a un lado, la ametralladora se va a enfocar en ese lado y evidentemente nosotros podemos movernos al lado opuesto ocultando así nuestros movimientos no detrás del humo sino gracias al humo. Otro uso fundamental del humo es el de desorientar. ¿Cómo por ejemplo? Pues imaginemos que tenemos un tanque, tenemos delante un tanque pero nuestro AT está muerto o está muy lejos y no puede llegar a ese momento y este tanque está que no para de disparar a nuestros aliados. Entonces ¿qué hacemos? Nos acercamos y con un clic derecho le echamos humo encima de la carrocería. Este humo se abre, ya os aseguro que desde dentro ninguno de los tres roles ve absolutamente nada y entonces va a intentar huir como pueda. Durante todo este tiempo parará de disparar o se irá e intentará irse por ahí para salvarse y esto será un uso efectivo del humo. Y básicamente así de corto, así de directo y así de real ha sido este tutorial sobre granadas. Podríamos hacer un tutorial muchísimo más largo sobre el uso de granadas y la funcionalidad que tiene y en comparación a la realidad también. Pero bueno, he querido hacer este corto para que lo tengáis en cuenta. Pues espero que os haya gustado y si tenéis algún comentario o alguna anécdota o cualquier cosa que poner, pues podéis hacerlo en comentarios. Y si te gusta todo este tipo de tutoriales y todo este tipo de contenido relacionado con la historia con Heleluz, pues dale a seguir y le das a la campanita y lo que te apetezca. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y además os voy a dejar por aquí un par de vídeos que a lo mejor os interesan. Lo estaréis viendo en la pantalla tapándome el jepeto y si seguís viendo os interesa, pues seguramente al final os suscribáis porque yo soy precioso. Un besico y nos vemos en el siguiente.